¿Qué pasa con los colombianos? 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 Bueno, vinimos a darle un saludo protocolario, estuvimos acompañados de distintos alcaldes, el alcalde de Bogotá, de Armenia, el alcalde de Cali que están aquí también acompañándonos en esta gestión. Tuvimos oportunidad de, pues, básicamente fue un saludo protocolario, intercambiar algunas opiniones sobre la situación. ¿Qué opinión por eso? No, no, el presidente también está muy interesado y nosotros hemos tenido también el respaldo de Paraguay en este proceso precisamente de consolidar la Copa América. Presidente, justamente el tema de la FARC. Se hablaba inclusive de que los miembros de la FARC estarían huyendo de Colombia, viniendo hacia Paraguay y Brasil. ¿Hay un intercambio de opinión al respecto con el presidente de Paraguay? No, no, pero la verdad que nosotros lo que estamos es trabajando precisamente por consolidar un proceso de paz. Estamos, y reitero, se ha avanzado y de forma importante el pasado fin de semana. Ahora lo que queremos nosotros es precisamente avanzar en los temas que tienen que ver en la agenda de negociación y de esta manera poder avanzar, pues, en todo lo que tiene que ver con el proceso de paz. ¿El plan Colombia no hará que, digamos, que las FARC tengan que en algún momento dejar Colombia y venir hacia otros países de América? No, a ver, la verdad que no, porque el plan Colombia, distinto a veces de la percepción que se tiene el plan Colombia, y le agradezco esa pregunta, el 80% del plan Colombia es inversión social. Estamos hablando de que más de 5 mil millones de dólares van a ir precisamente a la gente más pobre y más necesitada de Colombia. Porque ¿a dónde va a ir el plan Colombia? El plan Colombia tiene que ir, en primera instancia, al desarrollo alternativo. ¿Cómo y de qué manera podemos ayudar al campesino para que deje de sembrar coca o amapola? En segunda instancia, a un programa que hemos denominado Vías para la Paz, es decir, infraestructura que le permita al campesino sacar sus productos. Hemos trabajado en dos o tres programas que son empleo en acción, ¿cómo podemos generar empleo en las ciudades? ¿Y cómo podemos generar de nuevo empleo en el campo? Familias en acción, ¿cómo también podemos llegar con subsidios a las familias más pobres de nuestro país para que sus niños se queden en los colegios, para que tengan alimento suplementario? Y también el otro tema de los jóvenes, ¿cómo podemos capacitar a los jóvenes para que ellos también puedan obtener un puesto como corresponde? Estamos trabajando muy duro en el tema del desempleo y ahí también hay un mecanismo importante. Muy interesante las acciones encaradas en su país. Ahora, como amigo, ¿cómo ve el desenvolvimiento de Paraguay? Bueno, Paraguay, usted sabe que nosotros los colombianos en Paraguay somos paraguayos, iguales que ustedes en Colombia son colombianos. Nosotros también tenemos, y lógicamente dentro del respeto a la política interna de nuestros países, a Paraguay en todos los escenarios en que le hemos podido dar nuestro respaldo, ha tenido el respaldo de Colombia, no solamente el presidente, el pueblo colombiano, en lo que esté a nuestro alcance, vamos a trabajar y nosotros aspiramos como todos, que precisamente nuestros países de América Latina salgan adelante, que progresen, que podamos manejar unas tasas de desempleo bajas, que podamos hacer la inversión social que nos corresponde y al fin y al cabo ese es nuestro propósito de cometidos como líderes y como presidente. de que podamos tener un país con empleo y con justicia social. ¿Listo? Gracias, señor presidente. Presidente de las diversas federaciones, les agradezco por haber respondido a este llamado de la Comisión para tratar un punto exclusivo, que es la Copa América del 2001, que está marcado del 11 de julio al 29 en la República de Colombia. Señores miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación Suramericana de Fútbol, primero agradecerles esta invitación que nos hacen para estar hoy aquí compartiendo con tantos amigos. En segunda instancia, decirles a ustedes, recordaba ahora hace algunos instantes, una vez finalizado el sorteo precisamente de la Copa América en Bogotá, les decía a ustedes una frase que recogía el sentimiento de 40 millones de colombianos, gracias por creer en Colombia. Y por eso hoy vengo a Asunción con la camiseta de Colombia puesta en mi corazón para decirle a todos y cada uno de los miembros de la Confederación Suramericana en compañía de una comitiva, yo diría, sin precedentes en la historia de nuestro país, siete alcaldes, el presidente del Senado y de la Cámara. Es el compromiso que hoy vengo a decirles a todos los amigos que vamos a cumplirles. Ustedes se la jugaron por Colombia. Hace algunos meses había preocupaciones y posiblemente estábamos en peores dificultades y circunstancias y fueron ustedes los que tomaron la decisión de decir vamos a acompañar a Colombia. Ustedes se la jugaron por mi país y hoy vengo a decirles que yo vengo a jugármelas por ustedes. Que hemos destinado los recursos para poder cumplir con las obras en los estadios, de hacer los ajustes que había que hacer en varios de los estadios del país y decirles que hoy en el país, ya a pocas semanas, estamos listos para hacer la Copa América. Faltan algunos ajustes en algunos estadios, pero están los recursos y vamos a cumplir con ese compromiso y cumplir con ustedes. Quiero traer hoy aquí simplemente a la memoria cómo mi familia ha estado tan vinculada al fútbol colombiano. Fue precisamente mi padre quien pidió y solicitó la Copa Mundo. Y fue precisamente mi padre quien le otorgaron la Copa Mundo para que fuera realizada en Colombia el Línea 986. Por distintos motivos, los cuales yo nunca compartí, como tampoco lo hizo él, Colombia no hizo la Copa Mundo. Ese era un compromiso que teníamos y era un compromiso que debimos haber cumplido. Pero desde ese mismo instante siempre estuvo en mi mente el que pudiéramos hacer una Copa de la importancia como la Copa América. Se recuerda a Nicolás por allá en el año 88 que le debe traer buenos recuerdos y a María Clemencia que está por aquí, en que ese era uno de mis sueños personales el que pudiéramos hacer la Copa América en Colombia. Y precisamente recuerdo mi presencia aquí en la inauguración de este edificio en enero de 1998 cuando le dije yo a Nicolás Nicolás y a... Yo con muchos de ustedes tal vez también compartimos ese sueño y esa ilusión. Les dije de aquí de este edificio salgo a impulsar mi campaña presidencial. Y fue precisamente de aquí de este edificio donde iniciamos el periplo por la presidencia de Colombia. Y yo le decía a Nicolás lo único que le voy a pedir a ustedes y a mis amigos es que si soy presidente de Colombia quiero que la Copa América se haga precisamente en mi mandato. Y por eso estamos hoy aquí. Primero para agradecerles. Hoy no voy a hablar de Colombia porque si alguien conoce Colombia son todos ustedes. Si alguien conoce mi país son ustedes que de una u otra forma lo han vivido permanentemente. Son sus señoras. Son sus familias que han tenido la oportunidad de estar acompañándonos. Pero lo más importante son los propios jugadores los que conocen nuestro país. Saben el espíritu, la hospitalidad. Muchos de ellos de una u otra forma han jugado en Colombia. Y por lo tanto hoy no queremos venir ni a traer cifras ni a traer datos. Nada. Simplemente decirles que si alguien puede hablar bien de nuestro país y alguien conoce nuestro país son ustedes que permanentemente nos están visitando. Hoy, reitero, hay un compromiso de mi gobierno y por eso hoy estoy aquí con los presidentes del Senado de la Cámara. Estamos con todos los alcaldes de cada una de las subsedes y especialmente estamos trayendo un mensaje del pueblo colombiano. Estamos listos. Nuestros estadios están listos. Hoy he querido traer también simplemente si lo considera el Comité Ejecutivo señor presidente los encargados por parte de la Policía Nacional del tema de la seguridad el general Pedoya hemos traído al jefe de la inteligencia de nuestro país el coronel Jaramillo simplemente si lo considera reitero el comité para hacerles una explicación para contarles cómo y de qué manera estamos tomando las medidas para garantizar cómo corresponde la seguridad de todos y cada uno de los jugadores de los visitantes y en general de la Copa América. Reiterarles a ustedes como presidente simplemente dos cosas primero ha habido informaciones a través de los medios de comunicación de que los hechos sucedidos en Colombia en las últimas semanas podían tener una dirección hacia la Copa América no es cierto no hay vínculos por lo menos que nosotros conozcamos de los organismos de inteligencia o que conozcamos nosotros de informaciones que nos hayamos permitido recoger en que claramente se haya diseñado una estrategia para atacar y combatir la Copa América en segunda instancia lo que nos corresponde a nosotros es precisamente garantizar la seguridad de un evento como este Colombia pues tiene todas las condiciones tiene todo el personal estamos dedicando un poco más de 20 mil hombres precisamente a celebrar este tipo de actos permanentemente en nuestro país ustedes oyen y conocen de eventos internacionales que se celebran hace tan solo dos semanas en la ciudad de Cádiz hizo el campeonato mundial de ciclismo el año pasado en Barranca de Hermeja posiblemente una de las ciudades más difíciles de los países hicimos el campeonato mundial de patinaje en fin hemos recibido desde el presidente de los Estados Unidos hemos recibido mandatarios de todos los países queridos amigos van a ir otros mandatarios por lo tanto en esto tenemos todas las condiciones y sabemos de la responsabilidad que nos atañe y por eso el trabajo serio y mancomunado que estamos haciendo con todos los organismos de seguridad del Estado para que podamos garantizar como nos corresponde a nosotros esta Copa América de 2001 y por último simplemente para dejar una inquietud y también una preocupación como presidente y no como dirigente deportivo como político y es que de la mano de la Copa América va la mano también de ella la política deportiva no de Colombia del mundo yo he dicho que lo fácil para un presidente y para un alcalde y para un mandatario en este caso en los momentos de dificultades sería no hacer la Copa América lo fácil en este momento podría ser decir tenemos dificultades señores alcaldes señores directivos no hagamos la Copa América pero aquí hay un compromiso y un compromiso muy importante para nuestro país y por eso lo que tenemos que evitar a toda costa es la politización de un evento deportivo porque lo que veríamos con preocupación nosotros hoy posiblemente es Colombia mañana puede ser cualquiera de nuestros países de América o cualquiera de los países del mundo en que por la situación que se vive en el Brasil por la energía por poner un ejemplo cómo vamos a dejar que se celebren los eventos deportivos o por el paro de los campesinos en el Paraguay se puedan bloquear los eventos deportivos o mañana en Suiza porque exportamos la carne de Argentina de Uruguay o de Colombia los campesinos digan que pueden tomar como bandera política el bloquear un evento deportivo no solamente el fútbol cualquier evento deportivo y que precisamente hoy lo que estamos generando es las condiciones para que pueda directa o indirectamente politizarse un evento de las magnitudes como la Copa América y que de la mano también va la responsabilidad del gobernante yo soy el primero y ustedes me conocen porque hemos tenido la oportunidad de compartir durante tantos años si yo viera que existiera el peligro para no realizar la Copa América esa era mi responsabilidad primero con el pueblo colombiano porque si se presentaba un hecho grave en nuestro país los primeros afectados son los propios colombianos y en segunda instancia nuestros visitantes esa sería mi responsabilidad y ustedes ténganlo por seguro que si viéramos que en el país no tuviéramos ni la posibilidad de garantizar la seguridad el primero en renunciar a la Copa sería el propio presidente y el pueblo colombiano porque lo primero que queríamos evitar es problemas al interior del país y problemas a la gente que nos visitaron pero pero aquí estamos es para decirles a ustedes que podemos hacer que no vamos a dejar que un número muy pequeño de violentos traten de utilizar este certamen de un fondo político para tratar de evitar que el pueblo colombiano demuestre lo que verdaderamente son que vamos a tomar todas las medidas que vamos a garantizar precisamente la posibilidad de que podamos hacer la Copa como nos corresponde que es un derecho que ustedes nos han adjudicado a nosotros y que es nuestro compromiso con ustedes venirles a cumplir esa palabra porque ustedes creyeron en Colombia ustedes creyeron en nuestro país ustedes creyeron en los colombianos y por eso nos entregaron este derecho de realizar un evento de la magnitud y de la importancia como es la Copa América y simplemente querido Nicolás para terminar yo diría dos cosas en Colombia los esperamos con los brazos abiertos con los pañuelos blancos sondeando en todos y cada uno de las sedes donde se va a realizar la Copa América porque además lo hemos dicho cada colombiano se va a convertir en el guardián de la Copa cada colombiano va a ser el primer encargado en abrir las puertas de sus casas para demostrar la hospitalidad que tanto nos ha caracterizado a nosotros en el mundo y que vamos a hacer la Copa como lo dije yo también cuando se nos adjudicó la Copa la Copa de la Paz yo creo que este es el gran momento para que el país demuestre lo que queremos hoy tenemos el respaldo de la comunidad internacional en un proceso en que nos hemos comprometido y en el cual estamos todos comprometidos y por último a mí simplemente se me viene a la memoria que frente a las dificultades algún día hablando con mi buen amigo Julio Bolondona le veía su anillo y esa frase Julio siempre se me ha quedado grabada yo tengo una que utilizo como refrán popular en Colombia sobre todo después de mi secuestro que viví ya hace algunos años no hay mal que por bien no venga y yo creo que en esa con hicimos todos pero Julio la más importante posiblemente la que tienes ahí en el nillo todo pasa muchas gracias a ustedes por creer en Colombia por creer en nosotros y tengan la absoluta seguridad de que no los vamos a defraudar muchas gracias yo tengo un regalo en todo caso Nicolás que yo quiero para que también se ponga la camiseta señor presidente de Colombia señores presidente de las 10 confederaciones o asociaciones de Sudamérica México y Canadá quiero expresarle a cada uno de ustedes mi más profundo agradecimiento porque sus palabras no hacen sino confirmar lo que ya teníamos conversado con cada uno de los señores presidentes de las diversas federaciones que naturalmente yo me la tenía que tragar porque hoy tenía que darlo a conocer o mejor darlo a ustedes realmente es reconfortante ver la unidad granítica del fútbol sudamericano solamente el fútbol nos puede dar esta unidad cada uno de nosotros seremos portadores a Colombia del abrazo sincero del afecto de toda Sudamérica hasta este país hasta este pueblo colombiano que está buscando días mejores en el horizonte creo que se merece Colombia lo que hoy hemos visto aquí o estamos presenciando la presencia del señor presidente de la república de Colombia de los señores presidentes del congreso del senado de la cámara representante de los señores ministros y por sobre todas las cosas de los señores alcaldes cuyas ciudades de brazo y de corazón abierto esperan esperan para recibirnos reitero mi profundo agradecimiento a todos los países de Sudamérica por este apoyo irrestricto a Colombia señor presidente de Colombia mi caro amigo doctor Andrés patrón quiero que lleve el abrazo fraterno el abrazo solidario el abrazo generoso y de hermano a todo el pueblo colombiano no estaba en el programa sin embargo yo quiero adelantarme como ya esto es una resolución de decirle a Colombia que nos sentimos felices y queremos que el señor presidente de la república sea el portador de nuestro abrazo de nuestro cariño y que se lleve la copa américa para Colombia que Dios bendiga a cada uno de los colombianos muchas gracias Nico simplemente decir las mismas palabras que dije cuando nos escogieron como sea la copa gracias por creer en Colombia gracias gracias a la p que fue clave en esta reunión que duró menos que una hora su presencia para lograr la facilitación de la sede las negociaciones previas o la voluntad del Comité Ejecutivo por posicionar la candidatura? Yo creo que muy buenos días. Ante todo, permítame a los colegas que nos acompañan a la tarde hoy deportivos hacer simplemente un paréntesis antes de contestar la pregunta. Mostrar la satisfacción por parte del gobierno colombiano de la liberación del coronel Acosta y de los miembros que lo acompañaban. Este es el primer paso de la liberación de buena parte de los soldados y de policías después de la firma del acuerdo humanitario que hicimos con la guerrilla el pasado fin de semana y que aquí está claramente la demostración de la voluntad de consolidar el proceso de paz en que hemos comprometido los colombianos. A él, a su familia, al resto de colombianos que fueron liberados en el día de hoy el saludo de parte del gobierno y del pueblo colombiano y esperando que muy prontamente todos los secuestrados retornen a sus hogares. A ver, frente a su respuesta... Frente a su pregunta, su respuesta es la voluntad de la Confederación, de su presidente, de todos y cada uno de los amigos de la Confederación. Después de finalizar el sorteo de la Copa América, yo se lo dije a ellos, gracias por creer en Colombia. Hoy, como presidente de Colombia, como dijo el señor presidente del Congreso de Colombia, vinimos con la titular para agradecerle a la Confederación la confianza que había depositado en Colombia y para reiterarle como presidente de Colombia, con todos los alcaldes, presidente del Senado y de la Cámara, nuestro compromiso por cumplir nuestra palabra y nuestro compromiso que adquirimos desde el momento en que nos entregaron la sede de la Copa América de realizar la mejor Copa América. Por eso hoy simplemente y públicamente quiero decirlo, reiterarlo, que por unanimidad la Confederación ha respaldado a nuestro país, a Colombia, y que simplemente a nombre de 40 millones de colombianos decirles a ustedes que no los vamos a defraudar, que vamos a trabajar por hacer esa Copa, esta Copa América, que será la Copa de la Paz. Gracias, invitarlos a todos ustedes a que nos estén acompañando a partir del próximo 11 de julio en este evento, el más importante del fútbol americano. Señor presidente, ¿qué le maricó de la violencia? ¿Usted cree que Colombia ha superado totalmente la ola de violencia que se ha entendido en los últimos días? Bueno, nunca podemos hablar frente al terrorismo. Yo siempre he dicho, el terrorismo es el acto más cobarde, porque ningún país del mundo ha podido controlar el terrorismo, lógicamente, porque es la forma fácil de atacar a la gente buena, a la gente honesta, a la gente inocente. Nosotros estamos desplegando todos nuestros esfuerzos para garantizar la seguridad de la Copa América, por eso también trajimos con nosotros, si era necesario, informar a la Confederación, sobre todo si cada uno de los planes, programas, medidas que se están tomando. Nosotros hemos desplegado cerca de 20 mil hombres que van a estar encargados de la seguridad en todas y cada una de las sedes de la Copa América, y nosotros aspiramos a que pudiéramos ya, frente a los hechos de las últimas semanas, salir de ellos. Yo creo que, lógicamente, nunca se podrá decir que hemos sobrepasado este tema del terrorismo, pero aspiramos de verdad a quienes en este momento están utilizando esta arma contra el pueblo colombiano, contra inocentes colombianos. Recapaciten, se den cuenta que este no es la manera de solucionar nuestros problemas y que nosotros aspiramos, como creemos, como gente civilizada, que es a través del diálogo, como vamos a poder resolver nuestros problemas. Pero vamos a garantizar la Copa América, estamos trabajando, cada colombiano se convierte en el guardián de la Copa América, y hoy los colombianos nos sentimos contentos, porque cuando todos trabajamos unidos, sabemos que todos podemos, y que el país se unió en torno al tema de la Copa América, y yo creo que el deporte, como claramente debe ser, unifica a los pueblos. Y qué mejor ejemplo que este, la Copa América, que nos ha unido a todos los colombianos para demostrarle al mundo lo que verdaderamente somos y lo que verdaderamente queremos ser, un país en paz con justicia social. Más que un golpe para el terrorismo, yo lo miro como el del respaldo para el pueblo colombiano, en que lo más importante, como le dije hoy en mi intervención ante el comité, yo no tenía que venir a hablar de Colombia, porque quién mejor y quién más conoce a Colombia que los dirigentes deportivos de la Confederación que han estado allá, sus familias que nos han acompañado en tantas oportunidades, los jugadores que permanentemente han estado en nuestro país compartiendo también triunfos y derrotas, no teníamos que venir a hablar de un país en que es conocido por todos ellos. Y yo creo que hoy, claramente en cada una de las intervenciones de cada uno de los presidentes de las distintas federaciones, lo que oímos fue la voz de aliento, de decir que todos podemos tener problemas, pero que todos estamos unidos frente a ellos y que no vamos a dejar que unos pocos violentos quieran derrotar a un pueblo luchador, honesto, hospitalario como es el nuestro, y yo creo que más que simplemente decir que la derrota de alguien, yo creo que es el triunfo de todo el pueblo colombiano y la credibilidad, el apoyo y la amistad de todos y cada uno de los miembros de la Confederación Suramericana de Fútbol hacia Colombia. Eduardo Ríos, Montecarlo, Televisión de Montevideo, Uruguay. También mi pregunta va dirigida en este caso al doctor Nicolás Deo, presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol. ¿En algún momento el organismo que usted preside, doctor, tuvo la sede en Colombia para la Comunidad? En ningún momento, hubo ninguna duda en el presidente y en los miembros de la Confederación. Sencillamente se le ha enviado como se envía a todos los países que van a realizar la Copa América, que como bien lo saben es el torneo más atractivo del mundo a nivel de las elecciones, y hacemos reuniones periódicas para evaluar si se cumple el valerio de cargo. Colombia ha cumplido en todos los pasos, hemos mandado inspecciones, hemos ido personalmente a visitar las ciudades que serán sedes, últimamente ha estado nuestra Comisión Técnica también, y permanentemente hemos estado atentos a todo lo que Colombia tiene de bueno. ¿Y qué pasa? Nunca ningún miembro del Ejecutivo dudó en lo más mínimo para que Colombia pueda dejar de hacer la Copa América. La contestaba a sus preguntas. Sí, buenas tardes. Luis Miño de ESPN Sports Center. ¿Cuál te incluyó que algunas declaraciones como las de Mauricio Serna, señor presidente, su excelencia, de Colombia, señor Andrés Pastrana, haya declarado negativamente que se puede realizar la Copa América en su país? Y segundo, ¿cuáles son las bases de la seguridad que ustedes ofrecen? Yo creo que lo del Chicho, lo de Córdoba, lo de todos los jugadores, yo creo que es más de lo que verdaderamente ellos quisieron decir, y creo que en eso coincidimos todos, porque además no hay discrepancia. Lo primero que queremos garantizar es seguridad, en eso coincidimos todos. Porque mal haríamos nosotros mismos en tratar de llevar un evento como la Copa América a que no se pudieran realizar, porque los primeros perjudicados serían los propios futbolistas, no solamente de Colombia, sino de América. Y que hechos como estos pueden llevarse a otras partes, a otros lugares de América y del mundo. Entonces yo creo que hoy, como lo tuvimos la oportunidad de ver en la declaración de todos y cada uno de los miembros de la Selección Colombia, antes del partido celebrado el domingo pasado contra Argentina, ellos respaldaron la Copa América, ellos están comprometidos, y yo estoy seguro que todos los colegas también, futbolistas de América, como lo hemos visto con las declaraciones del Ecuador, como lo vimos con las declaraciones de Bolivia y como lo hemos visto con las declaraciones de distintas federaciones, todos ellos también están dispuestos a trabajar por la celebración de la Copa América, en ese colegaje. En segunda instancia estamos tomando todas las medidas, todo lo que está en nuestras manos, en nuestro alcance, última tecnología, hemos destinado cerca de 20.000 hombres de la Policía Nacional, hemos encargado al General Bedoya para que lleve adelante todo el operativo que corresponde a la Copa América. No vamos a desfallecer en este esfuerzo, todos los colombianos también van a estar participando, todos los colombianos a partir de este momento somos los guardianes precisamente de la Copa América, pero podemos decirle al mundo que a pesar de las dificultades se están tomando todas las medidas, que vamos a celebrar una Copa en paz, una Copa con garantías, e invitarlos a todos para que empaquen sus maletas y a partir del 11 de julio nos estén acompañando en Barranquilla. ¿Qué estamos hablando? ¿De un partido de fútbol con el proceso de paz? ¿O estamos hablando de la Copa América con un proceso de negociación con la insurgencia? Bueno, ellos claramente lo que han dicho y por eso quiero reiterarlo aquí, frente a la Copa América han respaldado la Copa América, dice que están dispuestos a trabajar por la Copa América. Y en el otro tema que usted plantea que es muy importante para nosotros, creo que el acuerdo del fin de semana fue muy importante, porque es el acuerdo que nos permite abrir las puertas para otros acuerdos dentro del proceso de paz, que era comenzar con los acuerdos humanitarios, con el respeto al derecho humanitario y con el respeto al derecho internacional humanitario. Eso, como usted bien dice, la FARC, coincido con ellos, ese no era un acuerdo de la mesa. En la mesa de negociación, en la agenda que nosotros planteamos con la FARC, el tema del acuerdo humanitario no era parte de ese acuerdo. Pero se planteó por fuera de la mesa y creo que es uno de los principales acuerdos, porque lo que estamos planteando hoy es la exclusión de la población civil del conflicto y la posibilidad del respeto como corresponde al derecho internacional y al derecho humanitario. Entonces creo que este es un aspecto muy importante para resaltar. Señor Presidente, si me permite una pregunta de la región local en Colombia. Sí. ¿Un parte de la victoria a través del canal Caracol de Núñez ha obtenido esta sede con su presencia muy importante acá en la esperanza? Bueno, muy buenas tardes. Este es un triunfo de todos los colombianos. La verdad que es un triunfo del país entero que nos unimos para buscar celebrar como corresponde y como podemos la Copa América. Que en esto hoy estamos acompañados aquí por el señor Presidente del Congreso, el señor Vicepresidente del Congreso, los alcaldes de todas y cada una de las subsedes de la Copa, que vinimos a decirle a la Confederación Sudamericana de Fútbol, a su presidente, a su vicepresidente y a todos los miembros, gracias por creer en Colombia. Que ellos habían depositado su confianza en nuestro país para celebrar la Copa América y la vamos a celebrar. Y que gracias por reiterarnos por unanimidad esa confianza en el pueblo colombiano y en Colombia para que podamos celebrar esta Copa, la Copa de la Paz. Reiterarle desde hoy aquí a todos los colombianos que cada uno de ellos se convierte en el guardián de esta Copa que vamos a llevar esta tarde a la ciudad de Bogotá. Que corresponde a nosotros, a todos los colombianos. Juntos podemos. Juntos podemos derrotar ese pesimismo, ese negativismo, que es lo que hoy estamos viendo aquí. Y por eso decirles a todos y cada uno de los miembros, gracias por creer en nuestro país y que nosotros mismos, los colombianos, vamos a decirle al mundo lo que verdaderamente somos y lo que verdaderamente queremos. Y que este evento deportivo se constituya también en un evento de paz. Eso es lo que queremos a través de esta Copa América, que para nosotros los colombianos, y esperamos que para América, para esta Copa del 2001 sea la Copa de la Paz. Presidente, ¿cuál es la Copa de la Paz? Sí, buenas tardes. Bueno, la verdad que nunca lo hemos pensado, porque siempre supimos que la confederación había querido nuestro país. Y por lo tanto hoy, vuelvo a decir, estamos pensando es positivo. Aquí lo que estamos pensando hoy es cómo y de qué manera podemos hacer una copa amable, hospitalaria. Y a fin y a cabo los colombianos, todos ustedes nos conocen, cuántos de ustedes han estado en nuestro país y muchos extrañan cómo y de qué manera pueden regresar muy pronto a nuestra querida Colombia. Nosotros estamos pensando es en lo positivo, la verdad, es ver cómo podemos brindarle todas las garantías a todos los visitantes, pero de la misma manera cómo podemos hacer un gran evento deportivo en nuestro país. Y en eso vamos a poner todos los esfuerzos que estén a nuestras calces para hacer esa gran Copa América del 2001. Dos preguntas, por favor. Ya ha contestado el señor presidente, que es la misma que yo estoy diciendo. Se dice la espalda de los juzgadores y todo el cuerpo. Es que está su pregunta. Gracias. Señor Álvaro Bofina, presidente de la Federación Colombiana de la República. Patisfecho por todo lo que ha realizado hasta este momento, en todas las reuniones a las cuales participamos. Yo pienso que... Buenas tardes. ¿Qué opinas tienen ustedes, quizás conmigo, que no podrían responder a esta pregunta, del movimiento de los platanes en cuanto a jugadores? Inclusive, muchos de ellos están hablando de que no vivirían en la Copa América. Ya han saltado también a la baleta de jugadores de Paraguay. ¿Eso despotenciaría el atractivo que debe tener el Copa América? A ver, sí, yo creo que... Yo he dicho que en este tipo de eventos todos tenemos que poner de nuestra parte. Por eso está aquí el presidente de Colombia, para decirle a la Confederación que cuentan con el gobierno colombiano en todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que se celebre la Copa. Están los alcaldes que quisieron venir a agradecer precisamente a la Confederación en el haber creído en sus propias ciudades. Por otra parte, pues está la dirigencia deportiva del fútbol, que está aquí presente para dialogar con sus colegas también, para agradecerles y para expresarles su satisfacción. Y por otra parte están los jugadores, que son el elemento fundamental de un evento como este. Ya los jugadores... Ustedes le dieron el comunicado, y si me permite lo voy a volver a leer, de los jugadores de la Selección Colombia que dice, el cuerpo técnico y los jugadores de la Selección Colombiana de Fútbol se adhieren a la voluntad gubernamental, dirigencial y popular de realizar el compromiso adquirido de la Copa América 2001 en nuestro país. Consideramos que la celebración de un torneo de esta magnitud nos abre la posibilidad de decirle al mundo lo que en realidad somos y lo que queremos ser. Con seguridad la Copa América le brindará a nuestra nación unos días de paz, que serán una señal que nos permita creer que una paz verdadera y definitiva también se puede lograr. Mientras tanto, el fútbol con su magia nos dará la fuerza para resistir cantando. Buenos Aires, julio 3 de 2001. Yo creo que aquí está claramente esto. Y yo estoy seguro que en las dificultades, el colegaje posiblemente es lo más importante. Y yo estoy seguro que los jugadores de todas las corrientes también le van a decir a Colombia que a pesar de las dificultades, ellos van a estar presentes y van a expresar su solidaridad con un pueblo que lo que anhelamos es la paz y la concordia entre todos nosotros. Y ese respaldo a los jugadores de fútbol, yo coincido con su pregunta, es fundamental para nuestro país y es fundamental también, lógicamente, para la realización de este evento, el más importante del fútbol americano. Señora periodista, muchísimas gracias por la atención de todos ustedes. Una cita de la Copa aquí. Muy bien, muy bien. Muy bien.